¡Hey! Si quieres ganarte el nuevo álbum de BTS, Be Deluxe Edition, suscríbete al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores regalaré este álbum. Ya lo encargué por prepedido y muy pronto me estará llegando para mandárselos a ustedes. Y las abuelas coreanas han estado vendiendo sus cuerpos por 10 dólares. Eso es lo que está pasando actualmente en Corea del Sur, el sorprendente fenómeno de las damas Bako. Aunque a muchas personas no les guste que hablen de las cosas que se podrían considerar como negativas de Corea del Sur, solo les gusta que comentes las cosas bonitas y positivas, esa es una realidad que está pasando, aunque muchos no lo quieran aceptar. En el corazón de Seúl se encuentra un parque conocido por ser un lugar frecuente por unas 400 ancianas. Si bien puede no ser sorprendente que el parque sea uno de los favoritos entre las generaciones mayores, podría ser una sorpresa porque les encanta este lugar. Las damas que aman tanto el parque son conocidas como mujeres Bako, y gracias a algunos factores diferentes deben trabajar para sobrevivir. Estas mujeres venden la popular bebida energética, Bachus, de ahí su apodo, pero muchas de ellas también venden algo completamente diferente, ellas mismas. Las mujeres Bako venden servicios sex por solo 10 dólares. Algunas de las mujeres cobran más que el costo de la habitación del hotel, y otras lo pagan ellas mismas, lo que significa que podrían ganar tan solo 5 dólares. En un país que siempre ha valorado mucho el respeto por las personas mayores, este fenómeno es único y extraño. Entonces, ¿qué ha impulsado a estas mujeres a recurrir a la profesión más antigua del mundo? Podría deberse a los valores cambiantes de las generaciones. Los ancianos solían depender únicamente de sus familias, para que los cuiden a medida que envejezcan, pero a medida que las familias cambian, también deben hacerlo las damas Bako. O podría deberse a que cuando Corea del Sur experimentó un gran crecimiento después de la guerra de Corea, muchas mujeres mayores no recibieron la misma educación ni oportunidades laborales. Ahora estas mujeres son viudas, divorciadas o abandonadas, y deben partir por su propia cuenta para sobrevivir. Pero el problema real puede estar en el hecho de que realmente no existe un sistema de bienestar. Gracias a su rápido crecimiento, cosas como el bienestar no han tenido la oportunidad de ponerse al día. A su vez, esto ha dejado a muchas personas mayores a su suerte. El problema es tan común y conocido en el país, que en 2016 se hizo una película sobre las luchas de las mujeres Bako. La película incluso ganó atención internacional. Entonces, mientras estas mujeres deben estar en casa, pasando tiempo con sus hijos y nietos, están sentadas en un parque para sobrevivir. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sin duda, Corea del Sur, aunque tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas un poco más negativas. Sé que a muchas personas no les gusta que hable de esto, pero bueno, se me hizo algo bastante interesante ver algo un poco diferente a lo típico que siempre vemos en Corea del Sur. O de Corea del Sur. Y como les había dicho, y lo que apuntaban los rumores, se convirtió en realidad. BTS y Jason Derudo lanzarán un remix de Savage Love. Anteriormente, BTS se unió a la fiebre de TikTok y realizaron uno de los challenges más virales de la app. Bailar Savage Love. Una canción de Jason Derudo, que consiste en una serie de movimientos de baile. Los idols publicaron su propia versión en su cuenta oficial, pero no era una coincidencia, sino una pista sobre el próximo proyecto. Jason Derudo respondió al video de BTS y aseguró que tenía un anuncio importante que realizar una vez que la publicación llegara a 10 millones de likes. ARMY desató los rumores sobre una posible colaboración para B. No sería la primera vez que el grupo de K-Pop lanzó un single promocional junto a otro artista. BTS y Jason Derudo pondrán a bailar a los ARMY. Finalmente, BTS y Bithit confirmaron la noticia a través de las cuentas oficiales del grupo. BTS y Jason Derudo sí van a colaborar en una nueva canción. Será el remix de Savage Love y se estrenará este próximo viernes. La compañía compartió el TikTok original de los chicos de BTS como teaser para dar la noticia. La publicación ya cuenta con más de un millón de reproducciones y mil retweets y más de 300 mil me gusta. Aún se desconoce si la colaboración contará con un nuevo MV o solo se lanzará una canción junto a un nuevo reto para los tiktokers. BTS busca seguir promocionando su música a través de esta plataforma. Dynamite logró tener un gran éxito en las plataformas. El remix con Jason Derudo podría tener la misma promoción. No solo en TikTok, podría volver a repetirse el evento de Fortnite. También hay posibilidades de que sea solo una pista más de algo más que tenga preparado. Pero nada es seguro. Y BTS revela lo que puedes encontrar en sus teléfonos celulares. Los chicos de BTS suelen tener una agenda muy ocupada. A pesar de que no pueden realizar shows en vivo por ahora, continúan trabajando y deben mantenerse pendientes de sus teléfonos. ¿Pero qué ocultan en estos dispositivos? En una entrevista con iHeartRadio, BTS reveló que sus teléfonos tienen guardados algunos archivos que muchos de los integrantes del grupo no quieren que sean revelados. Y por ello consideraron que los celulares de Jimin y J-Hope albergan material importante. Se trata de fotografías que tienen guardadas en la galería de cada dispositivo, ya que reconocen que la mayoría incluye fotos divertidas de sus compañeros. Aunque Jimin dijo que él tiene muchas imágenes así, y es J-Hope de quien debe temer. En realidad, si la galería de mi teléfono fuera revelada, sería el fin de todos ellos. Pero J-Hope tiene incluso más que yo. Esto fue respaldado por los fans, quienes sin haber visto la galería del teléfono de Hobby, saben que el idol suele tomar muchas fotos. Así que tiene sentido que él tenga más armas divertidas contra sus compañeros. Los idols de Beat He deben mantenerse al pendiente de su agenda y acudir para cumplir con el trabajo que tengan planeado. Pero en los descansos de estas actividades, pueden disfrutar de darle un vistazo a sus celulares. Los chicos de BTS tienen un chat grupal para compartir algunos de sus pensamientos y comentar sus futuros planes. Pero no todos se mantienen activos en la conversación. Los chicos de BTS elogiaron a Suga como el integrante que más habla en el chat. Pero señalaron que Jungkook y Jin también lo usan con frecuencia. Pero también hay alguien que no suele enviar mensajes en este grupo. Por lo que algunos piensan que ni siquiera lee los mensajes que mandan y tampoco entra a la conversación. Se trata de Namjoon. Aunque anteriormente este artista dijo que cuando envió un mensaje anunciando el primer lugar del grupo en el chat de Billboard, nadie le respondió. Y Beat Heed Entertainment finaliza el precio de oferta pública para la bolsa de valores. El 28 de septiembre Beat Heed Entertainment reveló que el precio de la oferta pública POP de sus acciones finaliza en 135.000 won, aproximadamente 115 dólares. A principios de este mes, Beat Heed Entertainment presentó una solicitud para cotizar en la bolsa. La decisión de POP se tomó con base a los resultados del proceso de prospecto de la demanda. Que se llevó a cabo los días 24 y 25 de septiembre con inversionistas institucionales nacionales y extranjeros. Como el valor más alto del rango de los precios de 105.000 won, aproximadamente 89 dólares, a 135.000 won que sugirió Beat Heed. La cantidad total es de 962,6 mil millones de won, aproximadamente 820 millones de dólares. En el proceso del prospecto de la demanda que se llevó a cabo, con 4.278 millones de acciones, que es 60% del total de la oferta pública, participaron 1.420 organizaciones, registrando un índice de competencia de 1.117,25 a 1. Beat Heed Entertainment aceptará suscripciones de inversiones generales del 5 al 6 de octubre. Los inversores generales podrán solicitar suscripciones a los suscriptores principales NH Investment & Securities y Korea Investment & Securities, así como el asesor conjunto de Mirai Asant Daewoo y su subsidiaria Kibun Securities. El grupo representativo de Beat Heed, BTS, lanzará un nuevo álbum el 20 de noviembre. Y Beat Heed Entertainment y la empresa conjunta de CG, E&M, Belip Plus, debutarán un nuevo grupo de chicos, AnyPen, este año. E&M Entertainment confirma la fecha oficial de la boda de Chanming de TVXQ. Según un comunicado de prensa publicado por SM el 28 de septiembre hora coreana, el ídol y su prometida no famosa se casarán en una ceremonia privada el 25 de octubre. Originalmente tenía una intención de celebrar la boda el 5 de septiembre, pero la pospuso debido al pico de casos de corona en Seúl. Mientras tanto Chanming hizo pública su relación en diciembre pasado, antes de anunciar que estaba comprometido en junio pasado, a través de una carta escrita a mano para los fans. Suscríbete para más noticias y actualizaciones sobre esto.